Señores, eso es, la cumbia de la taloncita, baila como quiera, video oficial en las redes sociales, y dice así, ¡velón! ¡Hola, señora! ¡Todo el mundo! Si quieren bailar, pueden hacer, si no, ¡un brote! ¡Como quiera! Estamos mis amigos, hermanos de torneación, con los dos arrancos, con las salas de los arrancos, amigos, hermanos de torneación, con el grupo que cambió la mumbia. ¡Sí! 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 ¡Baila como quiera, si puede! ¡Baila como quiera, si puede! ¡Eso es! ¡El sabor de la cumbia! ¡Ah, verdad! Y esto te va, en este video oficial, se llama la cumbia, que te da la mamá fruta. ¡Eso es! ¡Y esto es, hermanos de una pinta, que te da la mamá fruta, 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 que te da la mamá fruta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí va, ahí va ¿Qué dice? Saludos a todos los compañeros de Arcaña, Músicos de Núñez, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Suena, la cajita, número uno, baila, dice, dice, suena, ahí va Y el llano, para el impacto del llano Y el llano, la cajita, número uno, baila, dice, suena, ahí va Y el llano, la cajita, número uno, baila, dice, suena, ahí va ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 la cajita, número uno, baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!